Es importante conocer parte de los cuidados que nosotros tenemos que realizar en cuanto a este tipo de lesiones, lesiones de partes blandas y vamos a dar también algunas luces acerca del shock, porque ya en algunas diapositivas de los días anteriores también hemos revisado este término y hoy ya lo vamos a desarrollar. Bien, el siguiente diapositivo es tema Sandra. Para todas las sesiones nosotros vamos a plasmar los puntos a desarrollar. El primero es saber que es una lesión de tejido blando. Otro de los puntos que vamos a desarrollar es que son las heridas, las contusiones, las hemorragias, qué es el shock y después de todo vamos a realizar nuestras propias conclusiones acerca de lo que hemos revisado el día de hoy en nuestras diapositivas. Como todas las sesiones, yo les traigo una imagen, un video. Para esta sesión de lesiones en tejidos blandos, un shock, les he traído esta imagen. Noten ustedes, algo está pasando con nuestros pacientes, en este caso son pacientes adultos mayores. Hay una de ellas que ha sufrido una caída, es una persona que recibe apoyo con un bastón y parece que dio un mal paso y cayó al suelo. Otra de las imágenes que ustedes observan dentro de esta diapositiva es una persona que aparentemente tiene un dolor en el tórax. Ahora, todas estas lesiones de tejidos blandos que nosotros vamos a ver durante este tiempo que vamos a desarrollar la clase, son muy comunes, pero a veces no sabemos cómo debemos brindar los primeros cuidados. De repente algunos de ustedes han sufrido alguna torcedura o alguna caída y cómo nosotros podemos, o cómo ustedes son resueltos en ese momento, ese tipo de incidentes. Siguiente diapositiva, estimada Sandra. Bien, entonces, dentro de los puntos a desarrollar es conocer la definición de lesiones de tejidos blandos. Hace referencia que es uno de los problemas más comunes en la atención de los primeros auxilios y muchas de estas lesiones pueden provocar grave daño, incapacidad o muerte. Ahora, si nosotros no sabemos resolver este tipo de lesiones, puede ocurrir algo muy grave. Pero nosotros, como ya estamos en el curso de primeros auxilios, vamos a saber el paso a paso que debemos seguir para poder dar solución. La idea de estos cuidados que ustedes van a realizar es que no lleguen a una incapacidad o peor aún a la muerte de nuestro paciente. Bien, siguiente diapositiva, Sandra. Bien, vamos a definir qué es una herida, ¿ya? Son lesiones que presentan pérdida e integridad de la piel o de los tejidos blandos, ¿no? Como consecuencia de múltiples causas, pero la mayoría son causadas por traumatismos o desgarros en la piel. Estas heridas también tienen clasificaciones, ¿ya? Las clasificaciones de las heridas, de acuerdo a cada una a las cuales se expuesta la víctima, nosotros vamos a realizar los primeros auxilios. Por ejemplo, esa imagen que ustedes ven en la diapositiva, ¿no? Hay una lesión donde se lleva a cabo una herida en el dedo, ¿no? De repente puede ser un corte o una herida punzante, ¿no? Estos tipos de lesiones son muy comunes de repente en el área hospitalaria, ¿no? Sobre todo las heridas punzantes, porque el personal de salud está expuesto a este tipo de causales como aguijas, tijeras, ¿no? Y puede ocurrir estas lesiones. ¿Qué debemos de realizar? Eso lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a la otra imagen que ustedes pueden ver en la diapositiva, es un niño que ha estado de repente jugando, ¿no? Y ha sufrido una caída y se evidencia, pues, una herida. Ahí hay una persona, ¿no? Un adulto que se acerca a la víctima y realiza los primeros auxilios, ¿no? Ya, aparentemente, ha realizado la curación de la herida y ahora está protegiéndolo con un vendado. Ahora, les decía que las heridas también se clasifican, ¿verdad? Ahora vamos a ver cada una de ellas. Muy bien. Entre las primeras y de repente la más común, ¿no? Y la que hemos sufrido todos de repente a veces en casa por hacer de alguna manera los quehaceres del hogar, ¿no? O al momento de realizar los... preparar los alimentos, ¿no? Hemos sido víctimas de este utensilio, ¿no? Que es el cuchillo y de alguna manera, pues, hemos sufrido este tipo de heridas cortantes. Y ella hace, ¿no? Hace referencia a este objeto, ¿no? Un objeto afilado que puede ser el cuchillo, ¿no? Lo que hemos mencionado. Puede ser vidrio. Y se puede gestionar músculos, tendones y nervios. Yo creo que si llega a pasar este tipo de tejidos como músculos, tendones o los nervios, estamos frente a una herida cortante grave, ¿no? Pero las heridas cortantes a las cuales de repente hemos sido expuestos, ¿no? De manera casual, ha sido siempre superficial la herida cortante, ¿no? Ahora, este tipo de herida presenta bordes bien definidos. Noten ustedes en la imagen de la diapositiva. La herida, ¿ya? Es una herida cortante, o sea, Tiene unas... Tiene un borde de herida, como ustedes pueden ver. Es limpia, ¿ya? Y va de manera lineal, recta. No se ve deltada. No se ve lineal. Por lo mismo que ha sido el causante, pues, un cuchillo, ¿no? O un gilet, o un vidrio, Dependiendo de qué objeto ha causado ese tipo de lesión. Ahora, La hemorragia, ya que se puede producir en este tipo de heridas, puede variar. Podría ser una hemorragia de manera escasa, ¿no? Moderada o abundante. Dependiendo del calibre, ¿ya? De los vasos sanguíneos cortados. Entonces... ¿No se ve a una herida cortante? ¿Qué es lo mismo? Llegó... Llegó a cabo esta herida, ¿no? Y al evidenciar, parece que ha sobrepasado esa herida cortante. Otros tejidos más profundos, ¿no? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Esto queda difícil, ¿no? Hemorragia. De repente, veloz o arterial. Entonces, si es así, estamos frente a una herida con hemorragia veloz o arterial, nosotros tenemos que dar solución primero al control de la hemorragia. Nosotros no podemos realizar una curación sencilla, ¿ya? Como son las heridas... Como son las heridas cortantes con hemorragia capilar, ¿no? La hemorragia capilar es una de las hemorragias que son muy... Que son por borbotones. No es abundante. ¿Ya? Así que el paciente por ese tipo de hemorragia no va a sufrir de repente un shock, pero sí por alguna hemorragia venosa o una hemorragia arterial. El paciente puede, ¿ya? Pasar a otra etapa, ¿ya? Que sería el shock hipooblénico. Entonces nosotros... Y eso es lo más grave. Así que nosotros debemos de dar solución primero al control de la hemorragia. Sabiendo qué tipo de hemorragia es la que estoy enfrentando. Luego, hago la curación de la herida, que es que lo amerito, ¿ya? Pero lo primero para este tipo de heridas, si es que presentaron alguna hemorragia, tendría que controlarse primero la hemorragia. Siguiente diapositiva, Sandra. Otra de las heridas más comunes, ¿no? Sobre todo también en nuestro ámbito de salud, han sido las heridas punzantes. De cual, aunque no lo crean, ya ha ido disminuyendo porque ha habido mucha concentración en cuanto a la atención, ¿no? De la manipulación de estos materiales como son, pues, las agujas. Que había sido, pues, antes el que propiciaba este tipo de accidentes. Sobre todo en el personal de salud. ¿Venga? Ahora ya existe un poco más de... Un poco más de cuidado, ¿no? Y ya se guarda más la seguridad en cuanto a la atención y manipulación. Bien. Entonces, si hablamos de heridas punzantes, hablamos que los objetos que pueden producir este tipo de lesiones son los objetos alargados y con puntos, ¿no? Como son las agujas, los clavos, ¿no? Cuchillos, anzuelos, etcétera. Las heridas punzantes, obviamente lo que va a sentir la víctima, ¿no? Es mucho dolor. La hemorragia a veces puede ser escasa, ¿no? Y el orificio de la entrada suele notarse poco. Se les considera peligrosos porque pueden ser profundos, ¿no? Y provocar perforación de órganos internos, incluyendo hemorragias, además de una infección. Ahora, cuando el paciente ha sido afectado por este tipo de objetos, un objeto punzante, si es que está en el ámbito de laborando en un centro hospitalario, me refiero, el paciente tiene que, o mejor dicho, la persona que ha sido afectada con este objeto, tendría que notificar a su jefe inmediato de servicio. Y este jefe inmediato de servicio tendría que derivar al área de... al área de... del servicio de infecto. Y el área de infecto ya le va a realizar una... un profilaxis, ¿ya? De repente va a recibir unos retrovirales por precaución, ¿no? Pero previo a ello, como todas las heridas, lo primero que nosotros tenemos que realizar es un... lavado, ¿ya? Rápidamente, si estamos... hemos sido expuestos a este tipo de objetos, tenemos que lavarlos con agua y jabón, la herida, ¿ya? Y luego hacemos ese proceso, si es que nosotros estuviéramos en un centro hospitalario. Si yo estoy fuera de un centro hospitalario, esto sucede en casa de repente, ¿no? De repente crecemos. Hay algunas personas que manipulan los alquileres, por ejemplo, ¿no? Que sirven para la costura. Entonces, y se pinchan de manera casual, ¿no? Lo que debemos hacer es lavarlos, lavar la herida, mirá, que hago el chaval, y derivar, ¿ya? algún puesto de salud cercano. ¿Por qué este tipo de heridas se pueden manejar en estos centros de bajo nivel? Que son de... ¿Qué están los puestos de salud o los centros de salud? ¿Ya? No es necesario de repente ir a algún hospital, porque la solución de este tipo de accidentes por herida punzante también se pueden resolver en estos centros de salud. ¿Por qué motivo la víctima o la persona que ha sido expuesta a este tipo de objetos tendría que ir a un puesto de salud? De todas maneras, tendría que pasar por una evaluación médica. Quizás el objeto cual ha sido expuesto, ¿no? Estaba oxidado, sucio, ¿no? Y por esa herida donde ha ingresado, ¿no? O ha perforado la piel de la persona, ha podido también ingresar, ¿no? Esos microorganismos. Por eso, el riesgo de infección no se puede haber. Y para ello, para evitar ese tipo de riesgo de infección, lo que hace el médico en el centro de salud a veces es utilizar a los pacientes también un profiláctico de antibiótico. Y a la par, ¿no? Ir al consultorio de la enfermería para recibir la vacuna de la DT, de la distra y del tétano. Entonces, va el paciente de manera profiláctica, recibe antibiótico y además, y además también recibe su vacuna para proteger contra algún riesgo de infección. ¿Ok? Siguiente diapositiva, Sandra. Muy bien. Otra de las heridas de repente muy frecuentes que hemos observado y también de repente hemos sido víctimas, han sido las heridas puntuzas, ¿no? Y de repente en el juego, ¿no? En el... en el juego tan intenso que a veces los niños desarrollan, ¿no? Se pueden golpear, ¿no? O pueden caer bruscamente, ¿no? De repente a veces de la bicicleta y se producen estas heridas puntuzas. ¿No? Ustedes en la imagen se ven un color medio rojizo, ¿no? A veces con bordes medio morados. Aquí queda su ruido, ¿no? Si hablamos de heridas puntuzas hablamos de golpes, ¿no? Y estos son producidos pues por el impacto de un objeto rojo sin punta, ¿no? O puede ser con un palo, una piedra, un puño, ¿no? O la caída, ¿no? O una caída libre que también se puede dar y lesionarse en tejido. ¿Por qué se ve ese color medio cosizo, morado, ¿no? Es porque ha habido un rompimiento de los vasos de algún vaso sanguíneo y se ha dado la acumulación de esa sangre dentro del tejido. Y por eso se observa ese color medio rojizo, ¿no? Bien. Y la intensidad, ¿no? Del impacto pues provoca que los bordes de heridas queden aplastados por la resistencia y que ofrece el hueso al golpe, ¿no? Y ocasiona esa lesión de tejido blando. Entonces, normalmente estas heridas producen dolor en la víctima, evatomas, ¿no? Los famosos moretones que nosotros algunos no conocen, ¿no? Y ahora, cuando nosotros observamos este tipo de lesiones, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que realizamos? No sé si ustedes habrán habrán tenido la oportunidad de que algunos de sus familiares, de repente los más antiguos, ¿no? Realizan cuidados como presión de una moneda o haciendo presión, ¿no? En la misma vida con una moneda. Otros también he escuchado que con una guisa, ¿no? Funciona esa hematoma con el fin de que empiece a drenar toda esa sangre, ¿no? Tantas cosas que realizan a veces las personas pensando que con eso van a dar solución a este problema de salud, ¿no? Ahora, ¿qué está bien? ¿qué está mal? ¿no? Todo lo que, por ejemplo, yo mencioné y muchas cosas de repente que ustedes habrán vivido, ¿no? O habrán escuchado de algunas personas cómo se lesionan este tipo de este tipo de problema de salud? Hay que tratar de ya evitarlo porque lo que vamos a producir en nuestro paciente es un daño mayor, ¿ya? La idea no es complicar, no es dañar más a la víctima, ¿no? Sino haber solución. Justo lo que les mencionaba en las primeras clases es que si yo no sé, ¿no? Mejor yo no intervengo. Si tengo conocimiento de algo que no estoy segura, tampoco no lo no lo realizo. ¿Ya? Bien. A ver, un momento, por favor. ¿Ya? conmigo, no? No, 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 No. No, 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 no. Gracias. Disculpen, he tenido un problema en la conectividad. Sí se me escucha ahora, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, muy amable. Gracias, Sandra. Bien, entonces les hacía referencia, ¿no? En caso de las heridas contusas, ¿no? Nosotros lo que vamos, muy amable. Muchas gracias. Sí, ahorita ya estoy observando los mensajes. Sí, disculpen. Hablaba acerca de las heridas contusas, ¿no? Que nosotros tenemos muchas creencias y costumbres del cual desarrollamos ciertos cuidados, pero que ahora, ¿no? Con el avance de la tecnología y con los conocimientos y actualizaciones, nosotros tenemos que ir, ¿no? Erradicando ciertos cuidados que no eran los correctos. Bien. Listo. Siguiente diapositiva, estimada Sandra. Gracias. 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 ¿Me escuchas? Sandra, disculpa. Estoy entrando con otro usuario. Espera que me pueda dar la opción de compartir. Gracias. Ya, me imagino que no puedo compartir ahora porque creo que estás compartiendo tú las diapositivas. Ya, chévere, ya está. Gracias. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, se me puede oír y se me puede ver. Ya, ahora sí, disculpen. Estaba en medio camino. A llegar aquí. Listo. Me había quedado en lo que es la diapositiva de herida contusa. Aquí. Y entre otra de las clasificaciones de heridas, tenemos a las heridas laceradas, ¿ya? Entre ellas, ustedes noten, por ejemplo, la diferencia que existe esta herida lacerada. Vean, esta herida no tiene forma y se ve como media dentada, ¿no? Los bordes son irregulares, ¿ya? Y igual como en las otras heridas, puede haber una hemorragia, hemorragia superficial, una hemorragia profusa, ¿ya? Puede haber también riesgo de infección, ¿ya? Porque no sabemos de repente a qué ha estado expuesta esta persona. De repente también puede ser una mordida, ¿ya? Una mordida de una persona, una mordida de algún animal, ¿ya? O de repente por algún objeto como un serrucho o una lata. Este tipo de heridas irregulares, ¿ya? Van a tener, van a tener de repente un mayor riesgo porque noten ustedes que la afrontación que va a tener luego esta herida. Ustedes van a querer de repente hacer la curación y si es muy grande la herida, el médico va a querer unirlo, suturar. Y va a ser un poco difícil porque vean que no tiene una muy buena, unos muy buenos bordes para poder hacer herida, ¿ya? Igual como en las otras heridas que hemos mencionado, si es por un o algún objeto, lo ideal es pasar una consulta por algún médico, ¿ya? Él va a indicar una profilaxis, ¿no? De repente les va a indicar un antibiótico y la aplicación de una vacuna, que es la vacuna antidetánica por lo general para este tipo de lesiones. En cuanto a las heridas abulsivas, ya que este es otro tipo de herida, ¿no? O también llamadas desgarradas, vean ustedes aquí, ¿no? Hay una pérdida de la integridad de la piel, ¿no? Total, inclusive afectando otros tejidos más profundos. En quienes de repente, ¿no? Se puede producir, ¿no? O cómo así se ha producido esta herida en este paciente. Puede ser por algún, puede ser por algún uso, ¿no? De algún dispositivo como los juegos pirotécnicos, es uno de los productos que pueden producir, ¿no? Este tipo de lesiones, ¿no? En el cual hay una destrucción total del tejido, ¿no? Y habla acerca de esta herida abulsiva como la separación violenta, ¿no? Del tejido, ¿no? Por algún rasgado del cuerpo de la víctima, ¿no? Igual como en la herida lacerada, esta tiene bordes irregulares, ¿ya? Puede ser causada, como ya les había mencionado, por este tipo de objetos, ¿no? Como explosivos, ¿no? O alguna mordedura o accidente de tránsito. Otra de las heridas son las de amputación, ¿no? En este tipo de herida existe, ¿no? Una pérdida, ¿no? De una parte o total de alguna extremidad. Puede ser algún, puede ser como el dedo, pierna, brazo, ¿no? Y ella, ¿no? A la par, pues, pueda producirse de todas maneras una hemorragia. Por lo general, pues, la hemorragia, dependiendo de qué parte se haya perdido, ¿no? Puede ser de menor o mayor gravedad, ¿no? Dependiendo de qué zona se haya lesionado. En caso de estos pacientes que han sufrido amputaciones, por ejemplo, ya se recomienda que se resuelva primero la hemorragia, ¿no? Controlar la hemorragia y si el miembro que se ha perdido está ahí, en ese momento donde ustedes han encontrado a la víctima, ¿no? Dentro de la escena, se les recomienda mejor llevar también esa parte, ¿no? O miembro que se ha perdido. Y el paciente, pues, es trasladado con esa parte, ¿no? Que ha sido amputada. Hay otra de las heridas también que nosotros también conocemos muy bien, que son las heridas por aplastamiento, ¿no? Esto ocurre cuando alguna parte del cuerpo está atrapada de repente entre dos objetos pesados, como puede ser una máquina industrial o a consecuencia de la caída de escombros o de un derrumbe, ¿no? Así como en situaciones como un accidente automovilístico, pueden producirse ese tipo de heridas, que son las de aplastamiento. Ahora, dentro de estas acciones, obviamente, el paciente va a sentir mucho dolor, ¿ya? Va a haber fractura de repente de huesos, ¿no? Y lesiones de órganos internos. Entre otras de las heridas, nosotros presentamos, es las raspaduras, escorecciones y abrasiones. Este tipo de herida también es otra herida muy común que se va a observar, ¿no? En nuestros pacientes, ¿ya? ¿Cómo así se produce esta herida? Por fricción o rozamiento de la piel contra alguna superficie, ¿no? Áspera, como el suelo o la tierra, ¿no? En ellas hay pérdida de la capa más superficial de la piel. Entonces, si existe, pues, la pérdida, ¿no? De la primera capa superficial de la piel, el paciente lo que va a sentir en ese momento es también un dolor muy intenso. Recuerden que la parte superficial de la piel, ¿no? Es una parte que es muy nerviosa. O sea, entonces, el paciente va a sentir mucho dolor, ¿no? Al haber pérdida de esta primera capa de la piel que es nuestra epidermis, ¿ya? Entonces, ¿puede haber sangrado? Sí. El sangrado también se puede dar en ese tipo de lesiones. De repente no va a ser una hemorragia arterial, ¿no? Una hemorragia profusa. Pero sí, de repente, una hemorragia que se puede controlar muy fácilmente. Entonces, a este tipo de heridas, nosotros sí podríamos realizar, ¿no? Primero una curación, ¿no? Y observar nada más la herida, ¿no? Bien. Eso en cuanto a la clasificación de las heridas, ¿no? Por algún objeto, ¿no? Según el objeto el que produce esta herida. Ahora, dentro de la clasificación también de las heridas, vamos a ver, de acuerdo a su gravedad, tenemos las heridas leves y las heridas graves. Dentro de las heridas leves, los primeros auxilios que nosotros vamos a realizar, ¿no? Primero, para poder nosotros abordar a la víctima, primero nosotros nuestras manos también deben estar, ya, limpias. Entonces, si en ese momento el evento se lleva a cabo de repente en casa, luego en algún lugar donde contemos con agua, por favor, nos lavamos las manos con agua y jabón, ¿ya? Y si no, nosotros ya tenemos prácticamente la cultura, ¿ya? De hacer uso del alcohol gel. Entonces, lo que hago, ¿no? Es hacer higiene de las manos, bien con agua y jabón o si no con el alcohol gel. Y empiezo a revisar, ya, la herida de la víctima. Si la herida, ya, se observa con un sangrado, un sangrado difuso, ya, que no para, así nada más, yo primero debo de controlar el sangrado, ¿ya? Y aquí entra el segundo paso, ¿ya? El primero era el lavado de manos, el segundo, ya, es el controlar el sangrado. Y otra cosa más vamos a realizar, algo que esto de la protección de la herida con alguna crema antibiótica, eso nosotros no lo vamos a realizar. Puede darse, ¿ya? Siempre y cuando se ha indicado esto por algún médico. Pero nosotros como auxiliadores, lo que vamos a hacer es controlar el sangrado, ¿ya? Y otra cosa más como auxiliadores vamos a realizar es levantar, ya, el miembro afectado por encima del corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque si realizamos ese tipo de acción, lo que hacemos es que ese sangrado que se está llevando a cabo por la herida, ¿ya? Es que sea muy baja, ya, la salida de la sangre. Vamos a tratar de disminuir la salida de la sangre elevando el miembro, ¿ya? Con eso, ¿qué hacemos? Hacemos también que se controle y el hemorragia, pues, empiece a coagular, ¿ya? Empiece a coagular y para ese sangrado. Después de ello, yo controlé ya la hemorragia, levanté el miembro, ¿no? Afectado para disminuir ese sangrado. Lo que puedo hacer yo en ese momento es realizar una curación. Si es que no es muy profunda como ahora que estamos observando, es una herida leve, ¿no? De repente esta es una herida cortante, ¿no? Como hemos visto ahí adelante en nuestra clasificación de heridas por objeto, esta es una herida cortante, pero es una herida cortante superficial. Si es una herida cortante superficial, como ya les había mencionado, controlamos la hemorragia. Y si controla ya no sangra más, lo que podemos hacer ya es curación de herida. Hacemos la curación de herida, igual esto lo curamos con agua y jabón. Podemos tener una gaza o un pañito limpio y empezamos a limpiar, ¿ya? Los bordes de la herida. Si esta es una herida cortante, yo les recomendaría hacer una limpieza de los bordes de la herida. Si de repente estás frente a una lesión que ha sido una herida, ya por abrasión como esta, se recomienda que la limpieza de la herida sea de adentro hacia afuera de manera circular. ¿Por qué? Porque ese tipo de abrasión por lo general se da frente, ya, a un rozamiento o fricción en el suelo. Y el suelo es un lugar sucio. Y aquí en ese tipo de herida se van a introducir restos, restos de tierra, polvo, algún microorganismo. La idea es barrer, barrer y eliminar. Entonces, yo limpio la herida, ya, con agua y jabón. Enjuago, seco también los bordes, ya, y en ese tipo de heridas igual seco y de adentro hacia afuera, ¿no? Con otro paño o gaza limpia. Y luego de ello puedo yo realizar un... ¿Ya? Si es que es una herida como la que ustedes observan es una herida grande, ya, lo ideal es que este tipo de heridas, ya, no estén protegidas, como ven aquí en la imagen, déjenlo. Si están en casa, ya, y no van a desarrollar alguna otra actividad la víctima, déjenlo expuesto, ya, no va a... no va a haber ningún problema de salud si dejamos la herida expuesta, ya limpia, ya. Pero si es una persona que está de repente en su trabajo y va a dar continuidad al trabajo, sí se recomienda proteger la herida. Es por eso que luego nosotros podemos colocar un vendaje, ya, para proteger la herida y a la vez también para controlar algún sangrado futuro. Ya, si estoy en casa, dejo la herida. No hay ningún problema, la puedo dejar expuesta. Pero si mi paciente, mi víctima está trabajando o va a estar expuesta todavía a algún lugar o algún ambiente sucio, ¿no? Lo ideal es proteger la herida en ese momento. Dentro de la clasificación según la gravedad, tengo a las heridas graves. Y para las heridas graves, ya, nosotros vamos a tener que dar búsqueda en este tipo de víctima una lesión, una herida. Mientras voy buscando heridas en esta paciente, ya, voy también viendo ese tipo de heridas al cual ha sido expuesto. Si ustedes ven aquí en la imagen, se observa a una víctima, ya, que tiene una herida en el muslo. Tiene una herida en el muslo, ya, perdón. Tiene una herida en el muslo con un sangrado profuso, ya, y se observan, sale como si fuera un río y el color rojo de la sangre es un rojo vivo. Entonces, aquí esta víctima ha sido, ¿no?, lesionada o ha estado de repente frente a algún objeto, ¿no?, que ha dañado las partes blandas y ha sobrepasado tejidos más profundos como músculo, ¿no?, que es el último tejido de la piel y ha perforado una arteria. Si esto pasa, lo que yo debo de realizar es primero controlar el sangrado, ¿ya? Eso es para todo tipo de herida que ustedes estén enfrentando. Observen si hay sangrado. Si hay sangrado como este que estamos observando, estamos ya frente a una herida grave. Debemos controlar, ¿ya?, el sangrado. ¿Y qué vamos a hacer? Aplicar presión con ambas manos. Ya, aplicamos presión. Otro de las formas que nosotros podemos apoyar para controlar este tipo de sangrados es aplicar un vendaje y presionar. También se puede hacer eso, ¿ya? Otro, ya, son también otro método para poder controlar el sangrado es el método de empaquetamiento, ¿ya?, que es el que ustedes están observando aquí en esta segunda imagen. Y ahora lo voy a ampliar para que lo puedan observar. Ya, esta segunda imagen que ustedes ven aquí, noten ustedes en la parte inferior de la mano del auxiliador, hay como una especie de color blanco aquí. Esta es una tela, una tela, una gasa, ¿ya?, que se ha colocado por dentro de la herida profunda, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahí es tratar de colocar alguna de estas telas limpias, ¿ya?, y haciendo presión directa en ese vaso sanguíneo que ha sido perforado. Pero yo no puedo dejar de presionar, ¿ya?, o cambiar esa tela que ya está empapada de sangre por una nueva. Lo que yo hago es seguir colocando más tela o más gasa o más apósito dentro de esa herida, ¿ya?, para controlar. Entonces, yo tengo dos métodos ya. El primer método para controlar la hemorragia es hacer ya una presión directa, ya como ustedes pueden ver, en el miembro donde se está llevando a cabo el sangrado. Lo otro es introducir dentro de la herida, ¿no?, y buscar ese vaso sanguíneo que se ha roto, ¿no?, y hacer la presión directa, pero con el método de empaquetamiento. Entonces, voy a meter una tela y voy a seguir metiendo más tela, más tela, más tela, y una va a ir encima de la otra. No es que ya esté empapada, profesora, lo voy a botar y voy a poner una nueva. ¿Por qué motivo yo no puedo retirar, ya?, este paño, esta tela limpia de la herida del paciente? Porque si yo retiro, ¿ya?, lo que yo he creado al inicio con esta presión o este empaquetamiento, ¿ya?, es lograr una coagulación, es que cierre ese vaso sanguíneo que se ha roto. Pero si yo, y eso lo he controlado con esta tela, este paño o este apósito, pero si yo retiro ese paño, el apósito, de lo que ya se ha estado formando un coágulo, lo que yo voy a hacer es separar, romper otra vez ese coágulo, y lo que va a hacer, ese vaso sanguíneo nuevamente va a empezar a eliminar la sangre con facilidad. Y el paciente puede llegar a otra etapa en la cual yo no quiero que llegue, que es el shock, ¿ya? Y ahí sí puede ocurrir muchos problemas de salud que habíamos dicho al inicio de la diapositiva que puede producir la muerte del paciente. Entonces, a eso no debemos de llegar. Otro, y este es uno de los que ya muy poco se usa, es el aplicar torniquete, ¿ya? Hablo que ya no se usa mucho en cuanto al torniquete artesanal, ¿ya? El torniquete artesanal ya no se utiliza. Para el control de la hemorragia. Lo que se utiliza, sí, es un torniquete que ya está con estándares establecidos y que su uso, ¿ya? Es único, es por paciente y luego se debe de eliminar. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo, si se da el uso constante de ese torniquete en muchas víctimas, va a perder la fuerza que necesita para hacer el control de la hemorragia. Entonces, ese torniquete que ustedes ven aquí en la imagen es un torniquete y ya tiene, ¿ya? Un protocolo de uso, ¿ya? Y es de único también, único uso. No se puede usar más muchas veces en varias víctimas, ¿ya? Ahora, este tipo de torniquete también ya está estandarizado, ¿ya? Tiene una forma como debe de colocarse. Por lo general, esos torniquetes, ¿ya? Como el que ven ustedes aquí, es un torniquete para poder controlar hemorragias de miembros. Puede ser miembro superior o miembro inferior. También existe en el mercado unos torniquetes que sirven para la parte del tórax, abdomen, ¿ya? Toda esta parte del cuerpo que es un poco más amplia, también existen torniquetes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las lesiones por ese tipo de heridas pueden producirse por algún accidente automovilístico. Y cuando esto sucede, siempre existen problemas en los órganos internos. Y también puede haber una herida y salida de sangre. ¿Y cómo lo controlo si, por ejemplo, está sangrando por el abdomen? Existe un torniquete para ello. Ahora, esos torniquetes no es que todo el tiempo lo va a tener la víctima. Tiene un tiempo nada más que debe estar en el cuerpo del paciente. Porque si hay más tiempo, ya, en uso, este torniquete en el cuerpo de la víctima, puede producir también necrosis. Entonces, esa no es la idea, ¿ya? La idea es que se controle cualquiera de estas técnicas, ¿ya? Ya sea la de presión directa, la de empaquetamiento o el uso de torniquete. Estas víctimas sí o sí tienen que ser trasladadas a un centro hospitalario de alto nivel. Bueno, no es que yo, ah, mi profesora me enseñó a controlarlo y se queda en la casa. O se queda en la calle donde se produjo el accidente. No, estas personas tienen que ser trasladadas rápidamente a un centro hospitalario, ¿ya? Y no les van a trasladar, pues, a una posta. Tienen que ser trasladadas a un hospital o un centro especializado para la evaluación, ¿no? De estas víctimas, ¿no? Y darle solución. Bien, y acá como mensaje dice, ¿no? Controlar el sangrado es solo el primer paso, ¿ya? Luego nosotros tenemos que llamar rápidamente a alguna línea de emergencia. Así es, ¿ya? Yo puedo llamar a una línea de emergencia o puedo también trasladar a la víctima a un centro hospitalario de alto nivel para controlar, ¿ya? Controlar este problema de salud. ¿Sí? Bien. Entre los primeros auxilios, ¿ya? Para las heridas contusas, ¿por qué hemos nosotros tratado de que sea un poco personal, ya? O sea, más específico en cuanto a los cuidados en heridas para las heridas contusas. Es porque este tipo de heridas son un poco más peligrosas, ¿ya? A veces vemos golpes, ¿no? Golpes en alguna parte del cuerpo, sobre todo en el abdomen o en el tórax, ¿no? O en la cabeza o en la cara. Entonces, ¿ya? El paciente puede perder la vida. Entonces, cuando clasifiquemos a las víctimas y evaluemos sus tipos de heridas a la cual han sido expuestas estas personas, ¿ya? Evidencie si es una herida, qué tipo de herida es. Si son las heridas contusas, como ya les dije, estas heridas son silenciosas, parece que no fueran graves, ¿ya? Pero hay que tenerles un poco de respeto a ese tipo de heridas. Obsérvenlas y si es así, notifiquen, ¿ya? De repente en ese momento no van a poder solucionarlo, ¿ya? Pero notifiquen, si observan, mire, ¿sabe qué? Licenciado, doctor, doctora, he observado que en la parte posterior de la espalda tiene un color medio morado, está abultado, ¿no? Esto les va a dar un indicio al personal de salud que está trasladando a la víctima, ¿no? ¿Qué cuidados deben de realizar dentro de la ambulancia y luego cuando llegue al hospital, ¿ya? Pero ustedes, ¿qué deben de realizar o qué primeros auxilios deben hacer cuando están frente a un paciente con heridas contusas? Primero, ya saben qué deben hacer, ¿no? Ver que la zona sea segura cuando tengan que atender o observar a la víctima, ¿ya? Y luego vamos a llamar a la ambulancia o algún servicio de emergencia médica, ¿ya? Para trasladar a la víctima a un centro asistencial especializado, ¿ya? No a una posta, no a un centro de salud, por favor, porque lo que nosotros hacemos, si llevamos a estas personas a esos lugares, estamos retrasando su atención. Si retrasamos la atención, esto puede complicarse, ¿ya? Y puede llegar a algo peor. ¿Qué otro tipo de primeros auxilios yo debo de realizar? Puedo realizar aplicación de compresas frías, ¿ya? En la zona donde se está evidenciando la contusión. También se puede realizar eso, ¿ya? Pero yo no voy a aplicar el hielo directamente, ¿ya? Sino que debo de protegerlo, ¿no? Con una tela o una toalla y luego hacer la aplicación de la bolsa con hielo o compresas frías. Bien. ¿Esto por qué? ¿Por qué realizamos la aplicación de algo, de una bolsa con hielo o compresas frías? Esto porque nosotros también hacemos disminución de la hemorragia, ¿no? Y reducimos la hinchazón durante los 20 minutos, ¿ya? Cuando se dé esto, por los primeros minutos se recomienda colocar algo frío. Ahora, como es una herida contusa, el paciente por dentro, yo no sé cuánto está perdiendo de sangre o cuánto se está perdiendo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es también evaluar el estado de conciencia de la víctima. Preguntar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te ha pasado? Preguntas sencillas que el paciente pueda, ¿ya? Responder. Si el paciente responde a estas preguntas, ¿ya? El paciente está orientado. Pero si el paciente de repente empieza a responder de manera incoherente a las preguntas que yo le estoy realizando, el paciente está presentando ya un problema o un deterioro, ¿de qué? De su estado de conciencia. Entonces, ahí hay un problema, porque el paciente ha pasado de lo que estaba despierto, ¿ya? Y conocía lo que estaba sucediendo en ese momento. El paciente ha empezado a perder esa conciencia y está entrando a un estado de shock. Entonces, hay una pérdida de sangre que lamentablemente yo no puedo evidenciar. ¿Por qué? Porque el tipo de herida al cual está expuesta esta víctima es contusa. De repente tiene un problema, tiene un golpe muy fuerte en la cabeza. Y lo que está llevándose a cabo en esa víctima es una hemorragia, ¿no? Una hemorragia cerebral. Una hemorragia cerebral. No se sabe qué tipo de hemorragia tiene. Entonces, el paciente está perdiendo mucha sangre, del cual yo no lo estoy pudiendo evidenciar, porque lamentablemente fue una herida contusa. Por eso es que esta herida, a comparación de otro tipo de heridas, ¿no? En otras heridas, como ustedes han visto, es una herida visible, ¿no? Hay un corte, ¿no? Hay un corte, hay un desprendimiento. Es muy fácil de observar, ¿ya? Ambutaciones, las laceraciones, las abrasiones, las heridas pulsantes o las cortantes. Ese tipo de heridas son muy fáciles de poder saber, ¿no? ¿Qué debo de yo a realizar en ese momento? Pero las heridas contusas yo no sé. Y eso solo se va a evidenciar con los síntomas que va a tener el paciente. Yo evalúo y si mi paciente está, ¿no? En ese periodo donde ya no resuelve estas preguntas tan sencillas que le doy, entonces mi paciente ha pasado un estado de shock. Debo de yo de cuidar ese tipo de estado, ¿no? Brindando, habíamos dicho que íbamos a aplicar algo frío, ¿no? En las heridas. En esta ocasión dejamos de hacer eso para proteger, cubrir a la víctima, ¿ya? Y con mantas o con alguna frazada, ¿no? Los, por ejemplo, los trabajadores de ambulancia, ¿no? O los bomberos, ellos cuentan con mantas térmicas, ¿no? Si llegara en ese momento, también se le podría pedir a estos auxiliadores, ¿no? Que son de una preparación mucho mayor que algún auxiliador, traer una manta térmica y proteger a la víctima. El calor, lo que va a hacer en el paciente o en la víctima, es que la sangre que todavía está dentro de, dentro de los tejidos que ha salido, ¿no? De los vasos sanguíneos, ¿ya? Se conserven y no salgan con mayor facilidad. Que no llegue al shock el paciente, ¿ya? Entre las cosas que no debería realizar para el auxilio de estas heridas contusas es que yo no debo presionar estos hematomas, ¿ya? Ni pinchar, ni reventar, ni nada por el estilo, ¿ya? Yo debo de cuidar más bien ese tipo de lesiones, observarlas y reportarlas, ¿ya? Para que le den solución al momento que estén trasladando a la víctima. Y entre las hemorragias, ¿ya? Ahora ya pasamos de las heridas, nos vamos a las hemorragias. Y ya las hemorragias, más o menos ya las hemos estado comentando en diapositivas anteriores, ¿no? ¿A qué se referencia una hemorragia, no? A la salida de la sangre desde el aparato circulatorio provocada por la ruptura de algún vaso sanguíneo, que puede ser, ¿no? Una vena, una arteria o algún capilar. Si nosotros estamos frente a esta situación, ¿no? ¿Qué se va a producir? Puede haber, ¿no? Pérdida de sangre, obviamente. Y se puede evidenciar de manera interna o externa. Entre la interna, ¿no? Que habíamos revisado como herida también, es la herida contusa, ¿no? Y aquí en la herida contusa se va a llevar, pues, a cabo una hemorragia interna. ¿Ya? Una hemorragia interna. Entonces, yo no sé en esta hemorragia interna, pues, ¿qué se rompió? ¿Qué tipo de vaso? Un vaso sanguíneo arterial o ácido venoso, ¿no? O capilar. Y entre la externa es la que hemos visto, ¿no? En cuanto a otras heridas como son las laceraciones, las cortantes, las punzantes, ¿no? Las abulsivas, ¿ya? Son lesiones que presentan hemorragias externas. Eso es todo lo que yo pueda visualizar de manera que la sangre se exteriorice del cuerpo del paciente. Entre los tipos de hemorragias, ya según el vaso sanguíneo, está la arterial, ya que la salida de la sangre en caso del rompimiento de algún vaso sanguíneo arterial va a ser intermitente la salida de la sangre y se va a evidenciar que la sangre va a tener un color rojo brillante. Esto comparándola con la hemorragia venosa, ¿ya? Como va a ser una salida continua, ¿ya? Y la sangre se va a evidenciar de un color rojo oscuro. Entonces, entre la arterial y la venosa hay una gran diferencia, ¿no? Primero, en cuanto a la salida de la sangre. La salida de los vasos sanguíneos arteriales se va a ver como si fuera una pileta, un chisguete. La sangre va a salir muy rápido, ¿ya? Y va a salir con una velocidad como si estuviera, como si hubiera un chisguete. Mientras que en la venosa se va a ver como si fuera un río, ¿ya? También va a haber una salida, pero no va a ser de una manera explosiva, va a salir la sangre, ¿no? En ella va a salir de manera continua así, pero no va a ser explosiva como la arterial. Y el color también se va a diferenciar entre las dos. La arterial va a tener un color, un rojo brillante, mientras que la venosa un rojo oscuro. Y eso se entiende por qué, ¿no? Porque la venosa, pues, se transporta en la sangre. ¿Qué sangre? ¿Qué tipo de sangre se transporta en la venosa? ¿Qué transporta la sangre? Nosotros estamos recibiendo oxígeno y eliminando. ¿Qué? ¿Qué estamos eliminando? Esa eliminación de la sangre da este color rojo oscuro. Ya es una sangre desoxigenada, ¿ya? Y por ende el color también cambia. Es un color oscuro, mientras que la arterial transporta una sangre oxigenada, ¿no? Entonces, si es así, el color cambia. Por eso es un color rojo brillante. En caso de la hemorragia capilar, la salida de la sangre es poca, ¿ya? No es abundante. Así que, de repente, entre las tres hemorragias, la que pueda solucionarse de manera rápida, ¿no? Es la capilar. Otra de las hemorragias según su origen, ya se puede dividir en tres tipos. Ya habíamos visto, según el tipo de vaso sanguíneo, tenemos arterial venosa capilar, pero de acuerdo a su origen, tenemos la hemorragia externa, la hemorragia interna y la hemorragia exteriorizada. Ahora, hay que ver cuál es la diferencia entre las tres. La hemorragia externa se da cuando el sangrado va hacia el exterior a través de una herida. Lo que hemos visto, ¿no? Los tipos de heridas de acuerdo al objeto. Por lo tanto, para el auxiliador será visible, ¿no? Y esta causará, pues, una alarma, ¿no? ¿Qué tipo de sangrado es la que yo veo? ¿Qué primeros auxilios voy a desarrollar? ¿Ya? Entonces, en la hemorragia externa, como les decía, es un hemorragia que puede ser un poco más predecible en cuanto a los primeros auxilios, ¿ya? Si es una hemorragia arterial, una hemorragia venosa, lo que puedo hacer es una presión directa, ¿no? Con una tela o un apósito limpio, ¿no? En la herida de la víctima, donde se está llevando a cabo el sangrado, ¿no? En este caso, la hemorragia externa, ¿ya? Bueno, estos son ya tipos de, esto ya lo habíamos conversado, que son las compresiones directas que hago. Si se está empapando la primera gasa o la primera apósito, pongo otra encima, ¿ya? No retiro. Y puedo colocar un vendaje, ¿no? Compresivo para evitar que el paciente, pues, siga sangrando. Otro de los primeros auxilios que yo puedo realizar en estos tipos de hemorragias externas es hacer un punto de presión, ¿ya? Indirecto. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, ¿no? Se ha llevado a cabo una hemorragia en el antebrazo, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es hacer presión, ¿no? En alguna arteria o vaso, ¿no? En este caso, una arteria. En este, la arteria brachial, que se ubica aquí en el brazo. Hago la presión. Y con esto, ¿qué estoy logrando? Pues, es tratar de reducir, ¿no? Que la circulación de la sangre sea un poco más lenta. Y que en esta herida, pues, cierre o coagule fácilmente, ¿no? Y evite que sangre mucho más la víctima. Por eso se le llaman presión indirecta, ¿ya? Si la lesión, por ejemplo, aquí en esta otra imagen, está en el muslo, en la pierna, aquí la persona está haciendo, ¿no? El auxiliador está haciendo una presión en la zona inguinal, ¿no? Donde se ubica de repente alguna arteria importante que está produciendo este sangrado, ¿no? Por lo general, a veces, es la arteria femoral y se hace una presión, ¿ya? Se hace una presión con el fin de poder reducir el flujo, ¿ya? Normal de la sangre. Y que no sea eliminado por esa herida, ¿no? Bueno, estos son el torniquete que ya les había mencionado, ¿no? Que también puede ser una de las técnicas, ¿ya? Para poder reducir el sangrado, ¿no? Y entre las hemorragias internas, ¿no? Habla que es aquella a la cual la sangre va a hacer cavidades internas del cuerpo, como zona abdominal, torácica. Y esta principalmente está relacionada con lesiones de órganos o tejidos internos. La hemorragia puede traer como consecuencia una falla cardíaca o pulmonar y eventualmente la muerte. Entonces, esta también, ¿no? Según el tipo, esta hemorragia interna también es una de las... Es considerada una de las más peligrosas. Y si relacionamos la hemorragia interna con una herida, pues esta tiene que ver mucho con las heridas contusas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas son peligrosas. ¿Qué es lo que va a sentir mi paciente si está frente a una hemorragia interna, ¿no? Puede tener piel pálida, fría, sudorosa, un pulso rápido y débil, respiración rápida. La presión arterial de mi paciente va a ser baja, va a presentar mareo, pérdida de conciencia. Si se presentan este tipo de síntomas, ¿ya? Mi paciente está ingresando a una etapa que yo no quiero, que es la del shock, ¿ya? Entonces, esta, ¿ya? Es una de las hemorragias más graves, que es la hemorragia interna, la cual, si se producen estos síntomas, pasan a un shock que puede ser un shock hemorrágico o polémico, ¿no? Y el shock es una situación de gran deterioro circulatorio que da lugar a un fracaso en la oxigenación de los tejidos, ¿ya? Entonces, hay una disminución del aporte de sangre a los órganos vitales. Si esto pasa, obviamente, el órgano que necesita, ¿no? Mucho, ¿no? Lo que es la oxigenación, ¿no? Y que se va a dar a través, pues, del aparato circulatorio. No se está dando una oxigenación correcta. ¿Quién va a sufrir más en esto? Pues, es el cerebro, ¿ya? O sea, si se da eso, va a haber un deterioro de la conciencia, ¿no? Y, ¿qué más? Otro de los órganos muy importantes que, si no reciben, ¿no?, sangre de manera adecuada, es el corazón. ¿Qué va a pasar con el corazón? Aparte que el paciente va a empezar a entrar en un shock, pues, va a pararse en algún momento, ¿no? Y si eso sucede, ustedes ya también saben cómo actuar, ¿no? No, controlamos signos vitales, ¿no? Si ya no presenta pulso o es muy débil el pulso, no respira, el paciente ya ha entrado, ¿no? De repente abre una parada cardiorrespiratoria y hay que iniciar la RCP en estos pacientes. Entonces, si yo voy a atender este tipo de emergencias, como son las hemorragias, ¿ya?, porque esta persona de repente ha sufrido algún traumatismo muy grave, yo tengo que llamar a algún servicio de emergencia médica para que yo también pueda ser relevado y a la par hacer el traslado de estas víctimas, ¿ya? En el caso del hemorragia interno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si la persona está consciente, ¿ya?, lo que vamos a hacer es tranquilizar a la víctima. Vamos a abrigar, porque habíamos dicho que si esta persona está expuesta a un ambiente, y sobre todo un ambiente frío, recuerden que está perdiendo sangre por alguna parte de su cuerpo, ¿ya?, pero que lamentablemente yo no lo puedo, no puedo saber qué tipo de vaso o dónde se ha producido ese tipo, ese sangrado, porque lamentablemente estamos frente a una hemorragia interna. Lo que voy a hacer es observar, eso sí, si hay más lesiones para poder reportar, ¿ya?, a los servicios de emergencia cuando lleguen, y luego es protegerla del shock. Vamos a abrigar, vamos a colocarle una manta, una frazada, ¿ya?, a la víctima. Vamos a también acostar a la víctima en una posición horizontal, con las piernas elevadas en un ángulo, ¿ya?, de un ángulo de 30 grados, más o menos, ¿ya?, con el fin de que hago este tipo de posición en la víctima. ¿Por qué? Porque si yo elevo los miembros, lo que yo voy a hacer es que la sangre circule con mayor facilidad y llegue al cerebro. ¿Con esto qué hago? Hago que el paciente, ¿no?, se conserve despierto, porque recuerden que todavía está consciente, lo que voy a hacer es que el paciente siga despierto, siempre háble, convérselo y que no se duerma, ¿ya? Bien. Listo. Después de que yo veo que mi víctima sigue despierta, ¿ya?, entonces puedo de repente yo luego con esto colocarlo en una posición lateral de seguridad, ¿ya? Y si no, puede conservar esta posición hasta que lleguen, ¿ya?, los servicios de emergencia. En este punto, ¿ya?, no dar algún alimento o líquido, ¿ya?, porque el paciente puede, ya saben, en algún momento puede perder la conciencia. Y si yo le estoy dando líquido, ¿no?, no hay que darle agua caliente, porque también pasa eso, ¿no?, que a veces se escuchan muchos comentarios que están las personas alrededor de la víctima. Dale agua, dale que comer, de repente se ha desmayado, a veces dicen, ¿no?, porque no ha comido nada. Y nosotros le damos algún alimento, el paciente puede perder la conciencia, y este alimento o líquido puede pasar a aspirarse y a ir a la zona, ¿ya?, respiratoria. Y no es la idea. La idea es no complicar más, ¿ya?, este problema de salud. Otra de los tipos, el tercer tipo de hemorragia es la exteriorizada. Ya que esa referencia, la hemorragia exteriorizada, es porque se produce esta hemorragia y se da a través de los orificios naturales del cuerpo. Puede ser el recto, la boca, ya, puede ser la nariz, ya, la uretra, el oído, el ojo, la vagina. Dependiendo de dónde se esté llevando a cabo el sangrado, pues va a tener un término médico, ya, al cual hace referencia. Si hablamos, por ejemplo, algún tipo de salida de sangre por la boca, ya, se habla de matemesis, ya. Si es, si el paciente empezó a toser, ¿no?, y elimina sangre, se habla de una hemoptisis, ¿no? Y de repente la hemorragia exteriorizada más común que nosotros hemos observado, y eso sobre todo en la época escolar, es la epístasis, ¿no?, que es el sangrado por la nariz. Y si se da este tipo de sangrados exteriorizados que yo debo de realizar. Si es, por ejemplo, un sangrado de la nariz, yo voy a aplicar presión directa en el tabique nasal durante 5 minutos. Yo, ya, por si acaso, he observado que cuando las personas empiezan a sangrar por algún rompimiento de algún vaso sanguíneo del tabique, ¿no?, o de la fosa nasal, tienden a llevar la cabeza hacia atrás, ¿no? Lo que hacen es presionar o no presionen, sino que simplemente llevan la cabeza hacia atrás con el fin de que la sangre, pues, ya no siga exteriorizándose, ¿no?, por el orificio natural que es la nariz. Y lo que hacemos es llevar la cabeza atrás. ¿Eso estará bien? Ya no se realiza, y sigo observando que lo hacen, pero eso ya no se realiza porque la sangre, cuando nosotros llevamos hacia atrás la cabeza, esa sangre que se está depositando en el tabique o en la fosa nasal, va hacia atrás y el paciente se lo puede tragar. Yo creo que el mejor de los casos sería que la víctima se lo trague. El problema es que cuando lleva la cabeza hacia atrás, esa sangre no viaja a veces al estómago, sino que puede viajar a los pulmones. Entonces, por eso no se recomienda llevar la cabeza hacia atrás de la víctima. Lo que sí, en la posición normal que está el paciente, se hace una presión con los dedos, se pinza con los dedos el tabique, ¿no? Y se trata de lograr que haya un cierre, ¿no?, una coagulación bajo la presión que ustedes están realizando, ¿ya? Si el paciente puede conservar la misma posición en la cual está, ¿ya? O puede llevar un poco, ¿no?, inclinando la cabeza hacia adelante, pero nada más, ¿ya? Con ese tiempo de pinzamiento, presión directa que ustedes van a realizar en el tabique, de cinco minutos es suficiente para que haya un cierre, ¿ya? Y no haya más salida de sangre a través de la nariz. En caso de la otorraje, que es el sangrado que se va por el oído, ¿ya? Se prefiere que al paciente se le coloque en una posición lateral con el oído sangrante hacia el suelo. Igual, tiene las mismas características que en epístasis, ¿ya? La idea es que esa sangre no retorne a la cavidad del oído, ¿ya? Sino que más bien salga. No debemos de mover, ¿ya? O introducir algún objeto, en este caso en el oído, para poder controlar la hemorragia, ¿no? No debemos de realizar nada de ello, en caso de alguna otorraje, ¿ya? Y no intentar parar la hemorragia. Y eso va a colocar cosas, objetos, ¿ya? Nada de ello. Simplemente se lateraliza a la víctima y se traslada a un centro hospitalario para saber por cuál, ¿ya? O a qué vaso sanguíneo se ha roto o perforado. En caso de la hemoptisis, ¿ya? Se habla que cuando el paciente empieza a toser, ¿no? Tose, elimina no solamente de repente el resto de flema, sino también puede eliminar sangre. Si eso se da, lo que vamos a hacer es controlar los signos vitales, ¿ya? Poner a la víctima en una posición semisentada y trasladar a un centro de salud. No es normal, ¿ya? Así como todo el tipo de hemorragias esterilizadas, no es normal que el paciente sangre. Sobre todo, ¿ya? Por algún sangrado de la vía respiratoria. Esto, si se da, es lamentablemente por algún problema de salud que no lo evidenció en su momento la persona, ¿ya? Al igual que en hematemesis. Hematemesis es el vómito de sangre, ¿no? Que puede ser proveniente del estómago, del duodeno, puede ser de alguna parte de la segunda porción del intestino, estómago, esófago, ¿ya? Y se pueden dar ese tipo de sangrados, ¿ya? ¿Qué debemos hacer nosotros si estamos evidenciando esto en nuestros pacientes? Controles los signos vitales, ¿ya? No se le va a dar ningún alimento líquido a estos pacientes. Se le va a colocar al paciente en una posición lateral con el fin, ¿ya? De que no se aspire y vaya a las vías aéreas, ¿ya? Si es posible, se requiere que el paciente esté en posición lateral izquierdo. ¿Por qué? Por la misma forma del estómago. Noten ustedes que el estómago parece un frejolito, ¿no? Tiene una parte que es más grande. Esa es la parte más grande, abultada, larga, comparándolo con esta otra parte, ¿no? A esta se le llama la curvatura mayor del estómago y esa es la curvatura menor. Entonces, si yo lateralizo a mi paciente del lado izquierdo, la que va a echarse también va a ser la curvatura mayor. Entonces, todo depósito de sangre va a almacenarse como si fuera una piscina en esta zona del estómago. Entonces, el paciente no va a correr riesgo de que se pueda aspirar con esa sangre, ¿ya? Por eso se recomienda que la posición lateral sea del lado izquierdo. ¿Qué debo hacer finalmente? Trasladar a la víctima, ¿ya? Ese tipo de sangrados también es uno de sangrados peligrosos. Así que hay que trasladar. ¿Para qué? Para evitar justo esto que estamos viendo aquí, que es el shock. Entre los tipos de shock, nosotros tenemos el shock hipoalémico, el cardiogénico y el anafiláctrico. Y pues para el caso que nosotros estamos desarrollando ahora, que son heridas, hemorragias y lesiones de partes blandas, debemos hablar del shock hipoalémico, ¿no? Que es la pérdida de volumen de sangre de manera abundante. Y la clínica, ¿no? O los síntomas que va a desarrollar la persona pueden ser escalofríos, piel pálida, húmeda, sudorosa, una respiración rápida y superficial. Los labios y las zonas distales del cuerpo, como los dedos de la mano, dedos de los pies, se van a ver de un color azulado o también llamado cianóticos, ¿ya? Va a haber pupilas dilatadas, una presión arterial baja, puede sentir mareo, vértigo, confusión en la víctima. ¿Qué debo de realizar yo si estoy frente a un paciente que ya tiene shock? Controles y los vitales, vamos a tratar lesiones que pueden producir este shock, como heridas, ¿no? Con hemorragias profusas, debo de controlarlas, ¿ya? ¿Qué más? Debo aflojar todo lo que pueda comprimir a la víctima, de repente tiene un cinturón, ¿no? Algún collar, tengo que tratar de retirar estas cosas que pueden comprimir o no dejen, no dejan a la persona, ¿ya? Que pueda respirar con normalidad o que la sangre circule con facilidad. Evitar pérdida de calor corporal con alguna manta, ya les dije, una manta, una frazadita, ¿ya? Y si las lesiones lo permiten, colocar la cabeza a un nivel más bajo que los pies, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Llevar un poco las piernas hacia arriba, de repente un ángulo de 30, miren aquí, por ejemplo, he utilizado un banquito, ¿no? Una caja de madera y lo que han hecho es elevar los miembros inferiores, ¿para qué? Para que esta sangre, pues, pueda circular con mayor facilidad y por gravedad y llegue el oxígeno al cerebro. Y bueno, como conclusiones, ¿qué nos llevamos nosotros como información de este tema? Que la educación de los primeros auxilios que nosotros debemos de conocer, tenemos que manejar de manera adecuada, ¿ya? ¿Cuáles son esos cuidados frente a heridas, frente a hemorragias? Y bueno, finalmente, ante un shock, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debo de realizar, debo de conocer muy bien? Habíamos dicho que para el manejo de lo que son las hemorragias, tenemos tres técnicas, ¿no? Que es la presión directa, ¿no? En la herida que se está presentando esa hemorragia. Otra es la de empaquetamiento, colocar una tela encima de la otra rápidamente, ¿no? Dentro de la herida. Y la última técnica, que no se va a hacer, ¿no? Con mayor facilidad, porque la mayoría a veces de nosotros no tenemos un torniquete, ya que esté ya estandarizado, ¿ya? Entonces, pero si lo tenemos, podemos darle uso, ¿ya? Los, para repetirle, los torniquetes artesanales ya no se realizan porque han tenido muchas complicaciones. En cuanto a lesiones, ¿ya? De los miembros ha habido necrosis, por ende, si hay necrosis, ese miembro superior o inferior que se ha realizado el torniquete, pues ya no oxigenaba. Entonces, ese miembro, lamentablemente, tendría que amputarse. Imagínense. Ustedes han parado la sangre con un torniquete artesanal. Sin embargo, hemos traído otro, una complicación, ¿no? Que ha sido la necrosis, la muerte del tejido, ¿no? Y, lamentablemente, porque ya no sirve ese tejido, tiene que ser amputado, ¿ya? Entonces, por eso no se recomienda actualmente hacer uso de torniquetes artesanales, sino estos que ya están protocolizados. Otra de las conclusiones que nosotros nos llevamos a la casa es que la importancia de una respuesta rápida y efectiva ante las hemorragias pueden prevenir complicaciones graves, ¿no? Y si yo controlo esas hemorragias, pues lo que estamos haciendo es promover una recuperación adecuada en la víctima, ¿ya? Otra de las conclusiones es que la pérdida significativa de sangre puede llevar un shock. Y la intervención temprana que ustedes van a realizar en el paciente, ¿ya? ¿Qué se hace? Nosotros con esto prevenimos algún tipo de shock, ¿no? Y si ya está frente, estamos frente a un paciente con este tipo de síntomas que son el shock, lo ideal es realizar todos los cuidados que hemos visto, ¿no? Proteger al paciente, no dejarlo descubierto, ¿ya? Colocarle una manta caliente, ¿no? Una frazada, una colcha, algo que mantenga el calor, ¿ya? Del cuerpo del paciente. Colocar en una posición en la cual el circuito, ¿no? Normal de la sangre corra con mayor facilidad hacia el cerebro, ¿para qué? Para que no haya deterioro de la conciencia, ¿ya? No pasemos a este shock. Ya la administración de algún líquido intravenoso, ¿no? Otras funciones sanguíneas, pues esto ya se van a llevar a cabo. La administración de líquidos intravenosos en las ambulancias y ya la administración de algún paquete sanguíneo ya tendría que hacerse en un centro hospitalario de alto nivel, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a realizar los primeros auxilios para evitar el shock y polémico, ¿ya? En nuestras víctimas. Entonces, con esto, ya hemos culminado la sesión número 4. Muchas gracias y disculpen los inconvenientes de repente que ha habido al momento de que nos hemos conectado. Voy a dejar de compartir y vamos a...